El gobierno va a ser respetuoso de las manifestaciones que se llevan a cabo el día próximo 8 de marzo y el gobierno va a ser solidario para el Día Nacional o Mundial, que a veces se ha manifestado así, que del 9 nadie se mueve, ¿sí? Y este día también será respetado por parte de la Administración Municipal como una forma clara, ¿sí? Específica de apoyo al AMPER y, por supuesto, a la importancia que tiene su participación en la vida económica, social, familiar y en todos los ámbitos de la vida de nuestro país y del mundo. Entonces, el gobierno va a ser solidario con ese día y va a ser respetuoso también de las manifestaciones que se lleven a cabo. El horario de trabajo del gobierno de la ciudad es de 8 de la mañana, 5 de la tarde. Sé que hay algunas manifestaciones en el transcurso de la tarde y también será respetuoso de que aquellas que elaboran en la Administración Municipal y quieran participar lo puedan realizar y invitar, por supuesto, a que esta participación sea pacífica, sea ordenada, sea también respetuosa. Y el gobierno de la ciudad también reitere y ratifica que estaremos al pendiente y al cuidado de la protección y el apoyo a estas manifestaciones. Gracias.